Hola a todos, mi nombre es María Luisa Arias y estoy feliz de tenerlos aquí nuevamente en otra sesión de Cocinemos Juntos con Alpina. Hoy vamos a hacer una receta que me encanta porque es fácil y deliciosa y podemos sorprender a nuestros amigos y familiares con algo distinto. Es una torta de crepes y les voy a contar que vamos a necesitar leche, huevos, mantequilla, azúcar blanca, harina. Para esta receta vamos a utilizar fresas, bananos y azúcar pulverizada para decorar y para el ensamble vamos a utilizar arechipe y cremosín. Para esta receta la preparación es súper fácil, solo vamos a necesitar una licuadora, el que no lo tenga en casa lo puede hacer perfectamente con un batidor de mano. Empecemos siempre con los húmedos, es lo más fácil. Entonces les tengo un truco para cuando tengan que agregar huevos a una licuadora o a una receta y es que siempre los partimos aparte y los vamos agregando uno a uno. Una vez agregados los huevos vamos a ir con la leche, la esencia de vainilla, la mantequilla y por último los cejas. Mientras agrego la harina les recuerdo, súper importante revisar muy bien las cantidades que les pide la receta porque recuerden que en repostería las cantidades exactas son muy importantes. Si ustedes lo hicieron en licuadora o lo hicieron a mano pueden tener todavía unos grumitos. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar por un colador. Llegó la hora de cocinar nuestros crepes. Vamos a prender nuestra sartén y la vamos a poner primero que nada a precalentar, fuego medio. El trapito que tengan de cocina, la servilleta, lo que tengan, vamos a agregar aceite y simplemente se lo vamos a untar. Cuando ya está precalentado, nuestra primera cantidad, agregamos la mezcla, nos vamos para los lados. Listo, cuando vemos que se empiezan a orar los bordecitos del crepe, vamos a hacer algo y es que vamos a ayudarnos de la espátula. Le vamos a ir empujando estos bordecitos hacia afuera. Vamos a levantar un pedacito del crepe y con las manos, no les dé miedo, vamos a levantar y lo vamos a voltear. Una vez tenemos listo nuestro crepe y como lo sabemos es mirándolo por el otro lado, que ya esté un poquito doradito, lo vamos a bajar a un plato en donde los vamos a ir apilando todos. La idea es repetir este proceso varias veces. A mí me parece que el número perfecto son 20 crepes. Esta mezcla les da perfecto para 20 crepes y vamos a lograr una torta de crepe espectacular con la altura perfecta. Si no tienen este tipo de espátula en casa, pueden utilizar un cuchillito de mesa que no sea muy afilado y que no les vaya a dañar la sartén. Ahora que tenemos listos nuestros crepes, vamos a terminar esta receta con un truco súper chévere. Y es que vamos a tomar nuestro cremosino de alpina y lo vamos a batir. Y va a quedar, digamos que mucho más esponjocito en nuestra mezcla. Con el batidor le demos un poquito más de textura y de aire. Una vez tenemos todos los elementos listos, nos queda la parte más divertida que va a ser ensamblar esta torta de crepe. Vamos a ir tomando de a un crepe, una capita de crepe, la ponemos en toda la mitad de un plato bonito, de una tortera, lo que tengan en casa. Y nos vamos a ir con una capa de cremosino. Vamos a llevarlo hasta los botes. Vamos a ir intercalando arequipe, cremosino, arequipe, cremosino, hasta lograr la torta más deliciosa de crepe que se vayan comiendo. Ya llegó el momento que más disfruto y es el momento final. Y vamos a utilizar nuestro arequipe derretido caliente para poner en la parte de encima frutas frescas. Vamos con el banano. Vamos a poner flores. Si ustedes no tienen flores, no lo tienen que hacer. Y vamos a terminar con un toquecito de azúcar pulverizada. ¿Qué tal esto? Díganme si no se están muriendo de ganas de hacer esta receta por allá en sus casas. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en una sesión más de Cocinemos Juntos con Alpina. Para mí fue un placer hacer esta receta para ustedes y con ustedes. Compártanme sus fotos, síganme en el canal de YouTube de Alpina, donde verán más recetas como estas o como otras también deliciosas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.